Lente, predisposición, cuando lo invitamos a sumarse a este conjunto de charlas organizadas por el Departamento de Geología de la Universidad de Río Cuarto, en la cual sabemos que tiene un afecto muy especial por todas las oportunidades que nos ha visitado y que el Departamento en general ha podido trabajar con él. Para los que no lo conocen así tan familiarmente, como la gran mayoría de los que están hoy presentes en esta charla, el doctor Antonio Sendrero es doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense. Actualmente es un académico numérico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de España. Es profesor emérito de la Universidad de Cantabria, Santander, donde ha desarrollado casi toda su vida académica. Y profesor emérito de dos ciudades de Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hablar de la trayectoria del doctor Sendrero es hablar de que comenzó como investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, y después el resto de todas sus actividades en la Universidad de la Cantabria. Pero no quedaron ahí, en la universidad, sino que una amplia actuación en distintos lugares de España y del mundo. como decirles que ha sido docente, ha sido director de proyectos de investigación a nivel nacional y a nivel internacional en distintos lugares del mundo, de Europa, de América del Sur, por el cual él tiene un afecto muy especial, y como si esto era poco, también en Etiopía, China, Irán y Togo. Entre las líneas más importantes que ha desarrollado en su gran amplia trayectoria han sido las relacionadas a lo que es la evaluación y planificación ambiental, siempre trabajando en la cartografía geoambiental, en indicadores de sostenibilidad ambiental, en el análisis y la evaluación de riesgos ambientales, en todo lo que son los procesos geomórficos superficiales vinculados al cambio global, en la geodiversidad, y como si fuera poco también, en lo que es el patrimonio geológico. Como evaluador de revistas, de trabajos que se presentaron en distintos congresos de Europa y del mundo, ha participado con numerosas direcciones, además de tesis de grado, de posgrado, de distintos lugares del mundo, inclusive acá de nuestro país, como director, y además ha tenido siempre una participación muy activa en la cual ha volcado toda su experiencia académica y científica a través de convenios con empresas privadas y con otras instituciones de la administración pública. Además, ha sido en su amplia trayectoria miembro de diferentes comités científicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es un gusto que esté con nosotros hoy, Antonio, y te damos la palabra. Es un gusto estar con vosotros, y muchas gracias por tu amable presentación. Repito lo que decía antes y lo que digo siempre que tengo ocasión, que para mí Argentina es algo muy especial. Bien, como podéis ver, el título de la charla es ligeramente diferente del título que estaba anunciado, pero es una diferencia menor. Y, en primer lugar, lo que quiero hacer es esto que los americanos llaman a disclaimer. Esta que voy a hacer no es una presentación original, es una reelaboración de otras presentaciones. Presenté algo que se solapa grandemente con esto pues hace algo menos de dos años en Argentina, en el Congreso de Cuaternario en Madrid. Y aquí se incorporan algunos resultados nuevos de un artículo que acaba de aparecer hace unas semanas, un artículo cuyo principal, digamos, responsable del contenido es Luis María Forte. Entonces, yo aquí me estoy adornando con plumas ajenas. El artículo, como se puede ver ahí, apareció hace poco en Earth's Future y en él se contiene lo esencial de lo que voy a decir, antelógicamente de manera muy resumida. Y entrando en el tema este del antropoceno al que se le ha dado tantas vueltas, sobre todo en los últimos 20 años, especialmente en los últimos 10 años. Antropoceno sí, antropoceno no, desde cuándo, cómo, etc. A mí me gusta mucho esta frase de Huxley cuando decía que el destino habitual de las nuevas verdades es empezar como herejías y terminar como supersticiones. Y a mí me da la impresión de que con el antropoceno está pasando en cierto modo este tipo de cosas. Y más que darle vueltas a si antropoceno sí o antropoceno no, yo creo que es bueno, que es conveniente plantearse algunas preguntas. Preguntas a las cuales es deseable naturalmente obtener respuesta. Y estas son las que están aquí listadas. ¿Hay realmente cambios importantes en los sistemas naturales como consecuencia de la actividad humana en los tiempos recientes? Y ya veremos lo que podemos entender por reciente. ¿Desde cuándo está ocurriendo eso y qué magnitud tienen los cambios? Y en particular, desde el ámbito de la geología, ¿qué consecuencias pueden tener esos cambios para la interacción que se produce entre el agua y la superficie terrestre? Es decir, en el sentido amplio de los procesos geológicos superficiales. ¿De verdad estamos en el antropoceno? Y si estamos en el antropoceno y hay esos cambios, ¿deberíamos hacer algo? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Y estos cambios que se están produciendo son algo sin precedente en la historia de la Tierra? ¿Nos estamos cargando el planeta? Como es una de las cosas, uno de los temores que con frecuencia se formulan. Y por último, desde el punto de vista, digamos, de la cronestratigrafía, ¿tiene algún sentido o alguna utilidad definir esa posible nueva época de la historia geológica o no? Este debate, como digo, que ha sido especialmente intenso en los últimos 10 años y tirando hacia atrás un poquito, 20 años, no es nuevo ni mucho menos, aunque se tenga la impresión de que es algo que ha surgido recientemente. con esa especie de tendencia que todos tenemos hacia el adamismo, pensar que no había nada antes de que estuviéramos nosotros o se nos ocurriera algo a nosotros. Ya formulaba su preocupación o su interés hace más de 150 años Mars que publicó un libro que tuvo un gran impacto en la época. Yo diría que después del origen de las especies de Darwin es posiblemente la obra que más influyó en el pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX en lo que se refiere a la visión de la naturaleza, su evolución, su alteración por parte del hombre. Ese libro se llamaba El hombre y la naturaleza o geografía física tal como se modifica por la acción humana. Es decir, más de 150 años. Un poco después, yendo al tema del antropoceno, un geólogo italiano, Stopani, publica un libro entre los volúmenes, el curso de Geología y en él se refiere explícitamente a los seres humanos como una nueva fuerza telúrica que puede compararse a las mayores fuerzas de la Tierra. Y ya propone el término era antropozoica. Es decir, hace casi 150 años que se propone un nombre y además con un significado muy similar a lo que se está haciendo ahora. A principio del siglo XX, Vernadsky, un geoquímico ruso, concibe la historia de la Tierra o concibe, yo diría, la estructura general, la constitución de la Tierra como el resultado de cinco realidades integradas o superpuestas. La litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y la tecnosfera, que es el conjunto de los elementos o de las alteraciones que producimos sobre los elementos naturales a través de nuestra actuación. Y por encima de esto, la noosfera o esfera del pensamiento. Dice, decía, hace unos 100 años, como vemos, que la evolución del planeta se ha realizado en tres etapas dominadas en primer lugar por la evolución geológica, después la evolución geológica y en la actualidad la evolución de la cultura, entendiendo a la cultura en un sentido amplio de todo lo que hacemos los seres humanos. Poco conocido, ya dando un salto en el tiempo, poco conocido, pero yo creo significativo, es el trabajo de Ted Stepanian en el año 88, en un artículo que no tuvo mucha difusión, puso de manifiesto cómo en el momento actual las personas estamos reproduciendo procesos naturales, reemplazando a muchos agentes naturales en procesos geológicos y de otro tipo. Y propone que el Holoceno, que es ya la época en la cual la influencia humana se deja sentir sobre el planeta, debería ser en realidad el Tecnógeno o Quinario, evidentemente, como continuación del Cuaternario. Pero como antes decía, es hace 20 años cuando se propone el reconocimiento del Antropoceno, se propone el nombre del Antropoceno en un artículo inicialmente no muy difundido de Kruijs y Stormer, que se publica en una newsletter sobre cambio global. Lo que realmente da impulso a esto y, digamos, lo lanza en el ámbito internacional, es una notita, un artículo muy pequeño de una página publicada en Nature por Kruijs que es premio Nobel en Química, titulado La geología de la humanidad. Y entonces, ahí propone que el Antropoceno debería considerarse que se inicia a finales del siglo XVIII, que es el momento en que empieza a detectarse el aumento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera tras los análisis de las burbujas en el hielo, etcétera, y que además decía que en esa fecha coincidía con la invención de 1784 de la máquina de vapor por parte de Watt. Tanto la fecha como el inventor no son realmente correctas. En 1606, es decir, hace, digamos, casi 180 años antes, había patentado y utilizado con éxito una máquina de vapor para bombear agua en una mina un ingeniero, Jerónimo de Allán, que la utilizó en una mina de plata en Sevilla. Y por otro lado, la primera máquina de vapor comercial de Watt y Boulton era de 1776. Estos son detalles menores realmente que tienen el significado de anécdotas pero que no hacen evidentemente nada, no añaden nada especial a la esencia de lo que proponía Hudson. se han propuesto y aquí a modo de ejemplo pongo algunos distintos marcadores estratigráficos que podrían utilizarse para identificar en el registro geológico el inicio del antropoceno dependiendo de cómo se definiera ese inicio. Desde aquí se puede ver desde la presencia de los primeros objetos tecnológicos de origen humano ya en digamos todavía en el Pleistoceno a la aparición como consecuencia del inicio de la agricultura hace unos 10 o 11 mil años de polen correspondiente a especies cultivadas como consecuencia del desarrollo de la metalurgia al iniciarse la edad de los metales la presencia de ciertos contaminantes en sedimentos lo que antes señalaba el inicio de los cambios de composición en la atmósfera a raíz de la revolución industrial como proponía antes Kroetsen o bien la presencia de radionucleidos originados por explosiones atómicas que se detecta pues a partir de mitad del siglo XX como todos saben. Estos cambios que pueden estar caracterizando al antropoceno empezando por el cambio climático la influencia humana sobre los sistemas terrestres incluyendo los procesos geológicos son realmente algo nuevo y pues naturalmente como pasaba un poco con el lanzamiento de esas ideas sobre la existencia del antropoceno no son nuevos son algo que están con nosotros o lo hemos dicho mucho antes de que existiéramos nosotros en el planeta en parte como consecuencia de procesos absolutamente naturales y en parte como consecuencia de lo que nosotros hacemos y es bien aquí a modo de ejemplo y por remontarme a periodos muy anteriores a la existencia del ser humano pues los grandes cambios climáticos que en primer lugar hace unos 25 millones de años cuando se forma el casquete de hielo de la Antártida o hace unos tres millones de años cuando se forma el casquete ártico a raíz del cierre del Istmo de Panamá son cambios climáticos como todos saben de una magnitud enorme y este es uno de los ejemplos de los grandes cambios que se han producido en la composición de la atmósfera en el clima en la naturaleza de la fauna por supuesto distribución de continentes océanos etcétera ha habido cambios muy profundos en el planeta sin duda ninguna que no tenían nada que ver con nosotros y centrándonos en el clima pues lo que vemos es que el cambio climático ha sido una constante desde que existe el planeta en esta figura se representan en tonos rosas rojizos las épocas cálidas en azul las épocas frías a lo largo en la franja superior se ve a lo largo de toda la historia geológica que lo que han dominado han sido los periodos que podíamos considerar como cálidos si vamos al fanerozoico alrededor de los últimos 600 millones de años vemos pues la pauta de alternancia de épocas frías y épocas cálidas pasamos al cenozoico los últimos 60 y tantos millones de años tenemos un inicio cálido y una segunda parte fría que es en la que continuamos dentro del cuaternario algo menos de 3 millones de años pues tenemos las bien conocidas oscilaciones climáticas que lo han caracterizado pero si vamos a los aproximadamente los últimos 60.000 años los últimos climáticos nuevamente a otra escala temporal tenemos las pulsaciones térmicas y lo mismo a lo largo del Olocet el cambio de clima ha estado en el planeta de siempre aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurrió en los últimos 10 o 11.000 años en la cornisa cantábrica en el norte de España unas alteraciones tanto en la temperatura que se muestra en la gráfica de la izquierda como de las precipitaciones y que muestran una cierta relación de esas variaciones pero eso es otro tema con la frecuencia de desilizamiento en el momento actual esta figura es un poco antigua la más actualizada tiene el ascenso térmico reciente más acusado y más largo en el momento actual vemos la pauta ambiente cambio de estilaciones de temperatura pero en este caso la situación es diferente porque esta variación de la temperatura este aumento de la temperatura parece fuera de duda que es algo que estamos produciendo nosotros y esto además parece que se acelera hace unos meses una noticia dada por la organización meteorológica mundial señalaba que ya se había superado claramente el nivel de 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera y que era la concentración más alta para los últimos tres millones de años es decir este proceso de cambio que estamos produciendo en la concentración de CO2 y como consecuencia de otros gases de efecto invernadero y como consecuencia de otros en el calentamiento este proceso parece que se está acelerando pero no sólo hemos cambiado el clima y no sólo desde hace poco más de un siglo hemos cambiado muchas otras cosas empezamos a cambiar cosas en el planeta cuando descubrimos cómo elaborar algunas herramientas y esto como decía antes se remonta pues al al pleistoceno el cambio fue bastante más importante cuando aparece lo que podríamos llamar el comportamiento del hombre moderno con el desarrollo de la agricultura la ganadería el abandono de la vida nómada asentamientos que se hacían a base de talar quemar y eliminar bosques para poner campos de cultivo pastos etcétera la revolución neolítica digamos que tuvo lugar en distintas épocas en diferentes lugares del mundo y especialmente importante a partir de finales del siglo XVIII todo lo que cambiamos como consecuencia de de la industrialización de la revolución industrial cuando pasamos a utilizar de manera intensiva distintas fuentes de energía sobre todo combustibles fósiles y esto nos lleva al digamos al último de estos grandes cambios que es lo que se ha o de estos momentos de cambio lo que se ha conocido como la gran aceleración la gran aceleración que tiene lugar a partir más o menos de mitad del siglo pasado del siglo XX y en esta serie de gráficas que muestran la diapositiva se ven en el lado derecho son demasiado pequeñas para leerlas pero lo que lo que importa es ver la tendencia general de todas ellas en el lado izquierdo son diferentes indicadores de presión humana desde el número de habitantes el producto bruto global el número de teléfonos el consumo de distintas materias lo que uno quiera y se ve que en todas ellas hacia mitad desde el siglo XX se produce un fuerte aumento y en el lado derecho hay una serie de indicadores de los efectos o los impactos de estos de estas presiones humanas sobre los sistemas naturales y también aunque con más irregularidad se ve que a grandes rasgos esos efectos se intensifican se aceleran también a mitad de siglo que van desde lo que es las concentraciones de gases de efecto invernadero la temperatura la cantidad de territorio domesticado de una u otra manera la alteración de los ecosistemas marinos etcétera se produce esa gran explosión de cambios por acción humana a mitad del siglo pasado y como era lógico como es lógico esperar pues esa influencia humana sobre los sistemas naturales también se ha manifestado sobre los procesos geológicos y sobre evidentemente los procesos geológicos superficiales no creo que todavía estemos en condiciones de influir sobre la tectónica de placas y esto ha tenido lugar desde épocas más antiguas de lo que uno podría pensar en esta gráfica se muestra como en la tasa de movilización de materiales sólidos por acción de los deslizamientos en la cordillera cantábrica tuvo dos fuertes momentos de incremento el primero hace unos cinco mil y cinco años coincidiendo con la entrada del hombre neolítico en la zona que lleva aparejado con lo que decía quema de bosques tala de bosques realización de cultivos ganadería etcétera eso dio lugar a un aumento importante de las tasas de deslizamiento y presumiblemente de erosión también y el otro salto marcado coincide precisamente con el inicio de la revolución industrial digamos en los últimos doscientos años aproximadamente es decir estamos influyendo sobre los procesos geológicos desde hace bastante tiempo pero no se cada vez cambiamos más cosas aquí se ponen una serie de ejemplos de cosas que cambian desde el aumento arriba a la izquierda las gráficas de aumento de la concentración de gases de efecto invernadero y de la temperatura a la derecha se ve el aumento de la producción de nuevos materiales que no existían antes en el planeta aluminio plásticos fibras sintéticas etcétera el aumento de la producción también de esférulas de carbón como consecuencia de la de la combustión de distintos tipos de combustión o por supuesto también la presencia de radionucleidos artificiales y toda esta serie de cosas o la mayor parte de estas cosas pueden dejar huellas en el registro geológico y también como es bien sabido hemos incluido sobre los seres vivos y hemos dado lugar a la extinción de una serie de especies pero también como en casos anteriores hay ejemplos de extinciones por acción humana que se remontan al Pleistoceno y al inicio del Oroce pero como se puede observar en las gráficas de la parte inferior de la diapositiva la extinción de especies se ha acelerado especialmente en los últimos tiempos el mismo siglo siglo y pico sobre todo nuevamente como en otras cosas la extinción de especies no es algo nuevo es nuevo que en el momento actual esa extinción se está produciendo sobre todo por lo que nosotros hacemos pero ha habido como es bien sabido otras cinco grandes extinciones en la historia geológica por causas distintas en las cuales pues como se muestra ahí en la diapositiva el porcentaje de especies vivas que se estima desaparecieron era entre el 75 y el 95 por ciento de las que existían en cada uno de esos momentos entonces un poco como breve resumen de todo esto el cambio global es algo que incluye muchas más cosas que el cambio climático se tiende a simplificar esto y hablar de cambio climático hay muchos de esos cambios que son muy importantes que estamos produciendo y que no tienen nada que ver con el clima los cambios estos yo rápidamente he mostrado son cualitativamente distintos de los cambios anteriores y lo son porque el agente causal lo somos nosotros y también son cuantitativamente diferentes en algunos casos como veremos luego aparecen como hemos visto ciertos elementos nuevos que no existían en el pasado sustancias nuevas que creamos como mostraré después a ejemplo tenemos los tecnofósiles las tecnorrocas y en determinadas ocasiones los cambios que hemos producido o estamos produciendo decía yo más bien los seres humanos superan a los que producen los agentes naturales correspondientes y como antes señalaba muchos de esos cambios dejan huellas en el registro geológico es decir será posible en el futuro identificar en el registro geológico el momento en el que tuvieron lugar algunos de esos cambios y muestro con un poco más de detalle lo que veía antes el aumento de la producción de nuevos materiales aluminio el hormigón o concreto como lo llaman allí los plásticos las fibras sintéticas que han aparecido en el siglo pasado y sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado que se están acumulando en los segmentos aparecen toda una serie de neofósiles tecnológicos que permitirán identificar con una enorme precisión el momento en que se depositaron está perfectamente definido el momento en que aparecen en que empiezan a fabricarse y también en algunos casos el momento en el que desaparecen aquí hay alguno como la butapercha el celuloide los discos de gramófono de baquelita digamos los discos de vinilo los CDs de los ordenadores etcétera el velcro bueno un montón de por supuesto distintos tipos de plásticos y eso se está acumulando en el registro geológico y aquí hay una serie de fotografías hechas sobre todo por mi colega y amigo Alejandro Cearreta de lo que podríamos llamar tecnorrocas rocas que se han formado en las últimas décadas y son el resultado sobre todo de la contribución humana entonces no sólo estamos aportando nuevas sustancias que se incorporan al registro geológico nuevos materiales sino que modificamos los rasgos geomorfológicos los rasgos de la superficie y los procesos geológicos superficiales como decía antes y eso repito tampoco es nuevo vuelvo a poner en el lado izquierdo la gráfica de la influencia humana sobre los procesos de deslizamiento en el norte de España una imagen de una landform que dirían en inglés una forma una geoforma de origen humano hay cientos o miles en Mesopotamia en el oriente medio los TELS que se construyeron como consecuencia del establecimiento de asentamientos humanos sucesivos pues hace tres o cuatro mil años y no recuerdo mal es decir desde antiguo estamos modificando las formas y los procesos geológicos superficiales pero ahora la modificación es muchísimo más intensa como se puede ver claramente en las imágenes inferiores hace algo casi 25 años en realidad era un resumen con Ian Douglas llamábamos la atención sobre la conveniencia de prestar atención y valga la redundancia a la dimensión geomorfológica del cambio global ya nos parecía que había una dimensión geomorfológica del cambio global como unos diez años después un trabajo basado en la tesis de Juan Remondo en el que se dice que hay un cambio geomorfológico global independiente del cambio climático y un año después un trabajo de construcción fundamentalmente argentina incluyendo Geo Cuarto perdón Geo Cuarto se insiste sobre esto se analizan las consecuencias geomorfológicas del desarrollo de las actividades de expansión humana y de minería y se propone el concepto de la huella geomorfológica humana la huella geomorfológica humana que se expresaría como superficie ocupada por formas de origen artificial que incluye ciudades carreteras excavaciones acumulaciones de distintos tipos etcétera y es decir superficie de nuevas antropogeoformas podríamos decir y volumen de materiales geológicos modificados esto se expresaría por persona y año por ejemplo o por totales mundiales y en ese trabajo se hacían unas estimaciones que tienen por supuesto un margen de duda y hay que tomar con todo tipo de reservas que las tasas de denudación es decir lo que movemos a través de nuestras actividades en la superficie del planeta si lo consideráramos uniformemente distribuido en todas las tierras emergidas solo a modo de referencia evidentemente sabemos que no es así sería equivalente a casi un milímetro año de denudación los procesos naturales tienen tasas también estimadas para el conjunto del planeta entre 0,1 y 0,01 es decir entre 1 y 2 órdenes de magnitud menos pero las estimaciones no ya expresadas como tasas de denudación sino como material arrastrado de un sitio y acumulado en otro el transporte de sedimentos lo que hacemos nosotros sería equivalente a 10 elevado a 17 toneladas año el principal mecanismo de transporte de materia sólida sobre la superficie terrestre que son los ríos lleva a los océanos entre 10 elevado a 15 y 10 elevado a 16 también entre 1 y 2 órdenes de magnitud menos es lo que antes decía que lo que ahora está ocurriendo no solo es cualitativamente distinto sino también cuantitativamente diferente si estos valores son correctos tanto nuestras estimaciones como las otras que hemos tomado como referencia y hay que ser muy cauto con este tipo de cosas en el momento actual no sé porque no he hecho el cálculo pero cuando este trabajo se publicó la superficie ocupada por antropogeoformas en el conjunto del planeta era creo equivalente a unos 40 50 mil kilómetros cuadrados 40 50 mil kilómetros cuadrados por año de antropogeoformas que estábamos produciendo y a poco que uno estrapole eso se daría cuenta que a final de siglo en total podría tener una magnitud continental y bien ¿qué ocurre? esa huella geomorfológica humana crece con el tiempo y sus efectos también y crece con el tiempo porque cada vez somos más personas entonces pues simplemente aunque la huella per cápita no variara como somos más personas el total va a aumentar pero es que también como tenemos más capacidad de incluir sobre el medio natural nuestra influencia per cápita también aumenta y en un momento dado pues nos planteamos que tal vez tal vez los efectos de esa huella geomorfológica humana sobre procesos de este tipo podrían ser más importantes que los debidos al clima es decir el aporte de segmentos las inundaciones los deslizamientos pueden tal vez deberse en mayor medida a esa intensificación de la huella geomorfológica humana que al clima y tal vez sean uno de los rasgos que caracterizan al antropoceno esta imagen a primera vista no tiene nada que ver con lo anterior pero a mí me parece muy interesante se presentan dos cosas en la parte superior un mapa que habrán visto muchos bueno en realidad es una composición un montaje de la iluminación en el mundo durante la noche suponiendo que fuera noche al tiempo en todo el mundo y se ve que hay unas zonas que es donde uno podría esperar más intensamente iluminadas que otras en el caso de Estados Unidos Europa la India etcétera y debajo lo de la India uno tal vez no lo esperaría tanto inicialmente el mapa de la densidad de producto interno bruto es decir dólares euros pesos como uno lo quiera expresar producidos por kilómetro cuadrado y año eso tiene que ver con dos cosas con la densidad de población por supuesto y también con el nivel de riqueza de la sociedad y entonces se ve que esa densidad de producto interno bruto es muy parecida por ejemplo en un país que es pobre como la India que en Europa o en Estados Unidos claro digamos el producto bruto por persona en la India es mucho más bajo pero la densidad de población es muy alta el resultado es que tenemos valores pues como digo comparables a los de Estados Unidos o de Europa y si se comparan ambos mapas se ve que son prácticamente iguales y es curioso porque la densidad de producto interno bruto no es es una abstracción es una idea no es una realidad material es algo absolutamente inmaterial la iluminación sí que es un efecto físico entonces podría ocurrir que esta densidad de producto interno o bruto también tuviera su reflejo en otros efectos en otras modificaciones físicas perceptibles de la superficie terrestre eso es lo que me lleva a este esquema este modelo conceptual formulado ya hace unos 15 años que es una hipótesis de base sobre la cual llevamos tiempo trabajando y que está muchas de las personas que están por no decir la gran mayoría de las que están siguiendo esta charla pues me la habrán visto presentar en más de una ocasión es decir lo que nos planteábamos es si hay un cambio geomorfológico global que no se deba al clima y que implica una aceleración de los procesos geomorfológicos y que si esto como decía antes caracteriza al antropoceno el modelo conceptual es esta cadena que se presenta aquí los impulsores del proceso sería el crecimiento de la población la capacidad tecnológica y la economía eso daría lugar a que se intervenga cada vez más sobre la superficie terrestre sobre los sistemas geomorfológicos esa mayor intervención podría estar dando lugar a cambios en el comportamiento de los procesos y también a un aumento de la sensibilidad de la capa superficial del terreno y la respuesta podría ser si todo esto es cierto un aumento en la intensidad de los procesos geomorfológicos y la frecuencia de los desastres relacionados con ellos entonces para comprobar eso hace unos 10 años hablamos del trabajo lógicamente lo que hicimos antes de la publicación hace unos 10 años pues un análisis de cómo habían evolucionado en los últimos ciento y pico años las tasas de sedimentación en distintos lugares de la cuenca del río de la plata en Brasil y en Argentina se determinaron las tasas de sedimentación que se muestran en el lado izquierdo de la pantalla se ve que en los distintos lugares pues hay un aumento marcado en digamos a partir de los años 70 aproximadamente y en el lado derecho los posibles impulsores de ese aumento en la sedimentación por un lado las precipitaciones en la parte superior que como se ve pues las precipitaciones de diferentes estaciones en la cuenca variar un poco a lo largo del tiempo y por otro lado indicadores de la intensidad de la actividad humana como puede ser la población el producto interno bruto o por ejemplo el consumo de cemento o el consumo de energía estos últimos presentan una similitud digamos razonable con las variaciones de las tasas de sedimentación algo similar se hizo en distintos sitios del norte de España a la izquierda las variaciones de las tasas de sedimentación a la derecha las precipitaciones que relacionado con ello la descarga de los ríos y algunos indicadores de la intensidad de la actividad humana curiosamente aquí se ve que a pesar digamos en el periodo de tiempo en el cual aumenta más las tasas de sedimentación disminuyen las precipitaciones en el norte de España a partir más o menos de los años 70 lo que aumenta de manera bastante similar a las tasas de sedimentación es el producto interno bruto o por ejemplo el consumo de cemento bien aquí una consideración en relación con esto cuando hay erosión cuando hay deslizamientos cuando hay inundaciones y sea el cambio climático es que llueve más y hay más tormentas etcétera y eso puede que sea parece que es verdad por lo menos pero la la ocurrencia de ese tipo de procesos depende de una serie de factores que están relacionados con el clima por supuesto la lluvia y con las características de la superficie terrestre sobre la que esa lluvia cae y yo creo que es bueno tener presente que desde el punto de vista científico cuando hay diversas variables es poco cuidadoso los ingleses dirían sloppy considerar solamente una de las variables intervinientes y olvidarse de las demás conviene tener en cuenta todas las variables y no dar por hecho que aquello que pensamos es lo que realmente ocurre y en en la parte baja de la pantalla pues una frase que creo que es bueno tener presente que en ciencia no debe haber dogmas que no se discutan y no debe haber cosas que se den por aceptadas porque sí sin cuestionarlas esa digamos ese tipo de dogmas se instalan socialmente y se da por hecho que algo ocurre aquí una noticia del año 17 como tuvo la presentación de Norman Foster que es un bueno un arquitecto muy famoso que mucha gente conocerá se señala que los efectos del cambio climático que también habían sido señalados por parte de Michael Bloomberg que fue alcalde de Nueva York se han empezado a notar con fenómenos como el Catrina o sea el Catrina recordarán que es lo que la inundación que asoló Nueva Orleans y todas las zonas de amplias zonas de Luisiana sólo se debe al clima según hace un par de años una noticia sobre inundaciones en Japón y entonces The Guardian un periódico británico señala que sea el peor en desastre climático desde el año 2011 y que eso estaba en línea con las predicciones del gobierno sobre el impacto del cambio climático en Japón y que un informe de 2012 encontró que el calentamiento global podía aumentar el riesgo de inundación y de desastres debido a inundación y deslizamientos como consecuencia de lluvias intensas es decir se da por hecho que si hay inundaciones de deslizamientos esto es debido a las lluvias y por supuesto que hay inundaciones cuando llueve claro eso lo saben hasta los niños de escuela otra cosa diferente es que el aumento de la frecuencia de las inundaciones se corresponda con un aumento de la frecuencia de las lluvias intensas y vamos a ver un poco esto que se tiene aquí aquí se muestra en el recuadro una la variación de la frecuencia de deslizamientos en la gráfica más pequeñita de una zona del norte de España la otra que es un poco más grande los deslizamientos en el conjunto de Italia y luego tres gráficas correspondientes a la frecuencia de distintos tipos de desastres en el mundo en todos ellos se ve un aumento muy fuerte a partir más o menos de mitad de siglo y fíjense que estamos viendo cosas muy distintas una pequeña zona en un país en el norte de España el conjunto de Italia que tampoco es muy grande y el planeta y como se ve la frecuencia de todo tipo de desastres ha aumentado mucho a nivel global y esto es lógico que sea así y además debería mostrar una cierta relación con el aumento del producto interno ¿por qué? porque el aumento del producto interno bruto quiere decir que hay más elementos humanos expuestos a la acción de los agentes naturales y por lo tanto si hay más elementos expuestos es más fácil que se vean dañados por un proceso natural y que tenga lugar un desastre y quede catalogado como tal entonces eso es lógico además también al día que aumenta el producto interno bruto aumenta el desarrollo y todos los procesos de recogida de datos son mejores con lo cual con el tiempo cada vez son menos los desastres que no están registrados y eso pasa con todos los desastres al aumentar el producto interno bruto aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero el calentamiento global y la frecuencia de episodios climáticos extremos y eso afecta lógicamente a los desastres estrictamente climáticos como por ejemplo las de calor o las de frío o sequías etcétera y también a los de tipo geomorfológico que tienen que ver con el clima la lluvia y con su incidencia sobre la superficie terrestre pero no afectaría a los desastres que ahí están indicados como de tipo geológico que serían volcanes y terremotos y por último si el modelo que se ponía antes es válido el aumento del PIB del producto interno bruto también implica que hay más actividades humanas que modifican la superficie terrestre y que pueden dar lugar al aumento de los desastres geomorfológicos pero no de los otros hostiles si eso fuera cierto si el modelo conceptual es correcto los desastres de tipo geomorfológico deberían ser los que más aumentaran en general y los geológicos los que menos y la correlación entre producto interno bruto y desastres debería ser mejor para los geomorfológicos y la peor para los geológicos aquí tenemos como han variado los desastres de tipo geomorfológico en azul geológico digamos climático en rojo en distintas zonas de África se ve que el azul es el que más aumenta y con pequeñas pequeñas excepciones el rojo el que menos lo mismo ocurre en distintas en distintas zonas de Asia si vamos a la correlación entre desastres naturales en este tipo de de tipo geomorfológico en PID vemos que la correlación es muy estrecha los coeficientes de de correlación salvo en el caso de Oceanía cuando consideramos los continentes en Oceanía son peores porque el número de desastres es más bajo entonces las correlaciones son más pobres pero son coeficientes de correlación especialmente la no paramétrica muy altos de 0,9 0,8 valores realmente elevados que hace que difícilmente se pueda pensar que es algo casual y esos coeficientes de correlación son especialmente altos en el caso de los desastres geomorfológicos aquí el coeficiente de correlación no paramétrico para los geológicos es 0,82 para los climáticos 0,83 para los geomorfológicos 0,87 es decir era lo que se esperaba a partir de la predicción y esta figura también me parece interesantísima y que ocurre con las precipitaciones que papel juegan las precipitaciones en el aumento de la frecuencia de esos desastres geomorfológicos pues miren aquí espero que vean que hay una serie de pequeñas gráficas que tiene una línea roja que es la variación del PID en la zona correspondiente y la gráfica azul que es la frecuencia de desastres geomorfológicos todas ellas en todas ellas vean que se produce aumento de ambas y además de manera grosso modo grosso modo paralela digamos groseramente paralela pero esas zonas corresponden o esas gráficas corresponden a zonas en las cuales en unos casos en los lugares en que aparece en rojo las precipitaciones han disminuido en los últimos términos en los últimos tiempos y en azul aquellas en las que han aumentado las precipitaciones y se ve que tanto en las zonas donde han aumentado las precipitaciones como donde han disminuido o donde no han variado ha aumentado mucho la frecuencia de desastres de tipo geomorfológico estos son resultados de ese artículo aparecido hace unas semanas que indicaba aquí se compara para distintas grandes regiones como ha variado en verde está para tres periodos antes de 1900 de 1900 y 1950 y después de 1950 cómo ha variado el producto interno bruto y cómo han variado las tasas de sedimentación que están en gráfica negra o en gráfica naranja no voy a explicar la diferencia de ambas ahora porque no es muy importante y se ve que hay grosso modo una correspondencia por supuesto no exacta pero en los tres periodos se ve que aumenta tanto las tasas de sedimentación como el producto interno bruto la gráfica en medio muestra la variación de precipitaciones en la misma zona y en algunas de ellas ha aumentado ligeramente en otras ha disminuido ligeramente y en otras prácticamente no ha variado y luego a la derecha para los los continentes pues lo que veíamos antes la variación de los tres tipos de la frecuencia de los tres tipos de desastres o también la correlación entre desastres geomorfológicos y producto interno bruto como resumen de todo esto que es lo que yo creo que podemos sacar las tasas de sedimentación que evidentemente reflejan las tasas de enumeración o de erosión vemos que crecen de manera generalizada en el mundo los resultados que he presentado ahí que son resultados obtenidos por María Forte un trabajo impro y magnífico que ha hecho corresponden a datos obtenidos en más de un millar de lugares de todo tipo de ambientes de sedimentación y zonas geográficas muy variopintadas en esas tres grandes áreas que hemos visto de China India Estados Unidos Europa y Australia en todo tipo de zonas y en todo tipo de ambientes sedimentarios casi sin excepción se produce ese aumento de las tasas de sedimentación y como decía no parece que ese aumento guarde una relación muy estrecha con las luñas pero sí con indicadores de el grado de modificación que estamos introduciendo en la superficie terrestre y algo parecido ocurre con la frecuencia de desastres que son resultado de la interacción entre el agua y la superficie terrestre esos desastres geomorfológicos entonces vuelvo a lo que decía antes de los dogmas especialmente ahora que estamos en una época de dogmas laicos en relación con hay cosas que se aceptan porque sí no se discuten en relación con el medio ambiente y la alteración de la naturaleza el cambio climático no lo explica todo el cambio climático es muy importante y que nadie interprete que yo pienso que no es algo importante claro que lo es y claro que debemos hacer grandes esfuerzos para mitigarlo por supuesto pero también hay muchos otros cambios cambios ambientales por cierto que no siempre son un desastre y también creo que no es en este debate que se ha establecido en relación con el antropoceno ni es una herejía proponer que se reconozca el antropoceno ni es una herejía o un sinsentido oponerse a su reconocimiento y ahora vuelvo ya para ir terminando a las preguntas que planteaba el principio hay cambios significativos en los sistemas naturales como consecuencia de nuestra actividad sí evidentemente sí los hay en tiempos recientes vamos para centrar un poco lo que se entiende aquí por tiempos recientes en el último par de siglos y eso incluye cambios en los procesos geológicos superficiales ¿desde cuándo y con qué magnitud? pues de manera intensa desde desde el inicio de la revolución industrial pero sobre todo fortísimamente a partir de mitad del siglo XX coincido con eso que se llama la gran aceleración y la magnitud de los cambios es muy importante como en algunos casos vemos que nuestra actuación por ejemplo en el transporte de cementos puede ser entre uno y dos órdenes de magnitud mayor que la debida de los procesos naturales eso ¿qué consecuencias tiene para los procesos geológicos superficiales? decía un aumento seamos prudentes solo de un orden de magnitud en las tasas de los procesos especialmente tasas de sedimentación y algo similar en la frecuencia de desastres geomorfológicos aumento de un orden de magnitud en un periodo de alrededor de un siglo es un aumento muy importante en los procesos de tipo geológico ¿deberíamos hacer algo? pues parece lógico que debíamos hacer algo tratando de desacoplar nuestra actividad de esos efectos lo mismo que estamos tratando de hacer a nivel global un desacoplamiento entre el crecimiento económico y el calentamiento global cambiando el modelo de función cambiando las fuentes de energía para que el crecimiento económico no lleve implicado un aumento de las emisiones de gases de efecto invernal y un calentamiento global pues deberíamos hacer algo similar con el cambio geomorfológico es decir si queremos mitigar esos efectos especialmente los desastres a los que me refería conviene que veamos qué es lo que estamos haciendo con la huella geomorfológica humana y veamos si podemos desarrollar el futuro de nuestras actividades influyendo menos o no de manera negativa sobre los procesos geológicos superficiales ¿Quiere esto decir que estos cambios ponen de manifiesto que estamos en el antropoceno? Pues lo que cada uno quiera decir lo que los datos muestran lo que yo he tratado de presentar es que hay un comportamiento diferente de toda una serie de cosas en el planeta con carácter global y ahora también me refiero explícitamente a los procesos geológicos superficiales sobre todo a partir de mitad de siglo a partir de la segunda guerra mundial eso es el antropoceno lo que queramos en alguna ocasión yo he mencionado que debemos ser presentes el antropoceno no existe pero que tampoco existe el devónico o el jurásico eso son abstracciones que nosotros hemos elaborado para aplicar al conocimiento para lograr una mejor comprensión de la historia de la tierra ha tenido una realidad por supuesto es lo que ocurrió en esos periodos y tiene una realidad evidente la roca los fósiles los materiales formados en los distintos momentos pero las divisiones que hemos establecido en la historia de la tierra podían haber sido otras no solo de nombre sino los lazos temporales podían haberse establecido de manera diferente y como todos sabemos de hecho se han producido en la escala cronista y gráfica internacional cambios a lo largo de tiempo adaptaciones cosa más que natural y por supuesto como hemos visto los cambios que estamos viendo si son peculiares en lo que se refiere a nuestra influencia pero en absoluto son cambios de una magnitud que no haya tenido presente en la historia del planeta y no nos está no estamos destruyendo el planeta lo estamos cambiando otra cosa es que nos vayamos a destruir a nosotros eso podría ser el caso entonces como antes decía es importante que se acepte el antropoceno como hipocaseológica yo personalmente creo que no es muy importante las cosas son como son las llamemos como las llamemos son de una manera entonces lo que es importante es determinar si los datos los datos la realidad perceptible muestran cambios en el funcionamiento del planeta en tiempos recientes y eso no es una cuestión de tipo terminológico que lo queremos llamar antropoceno muy bien que no queremos también muy bien pero los cambios van a haber sido los mismos y los que estén ocurriendo ahora también van a ser los mismos independientemente de cómo lo llamemos y tampoco es como a veces se ha arguido para oponerse al reconocimiento del antropoceno una declaración de tipo político porque tiene que ver con nuestra actuación o nuestro modelo de sociedad ni lo uno ni lo otro se trata de ver repito a partir de los datos qué es lo que está ocurriendo y tratar de comprenderlo y es bueno como indico volviendo al tema de los dogmas también no confundir los medios y los signos especialmente en el caso de la ciencia en la escala cronostartigráfica las unidades cronostartigráficas como decía antes son una abstracción y son un medio para que nosotros comprendamos mejor la historia de la tierra no son una realidad inviolable mucho menos el objetivo no es establecer la escala la escala es un medio para lograr el objetivo que es el conocimiento qué ha ocurrido en el pasado cuáles han sido las causas y los efectos de lo que ha ocurrido qué es lo que está ocurriendo en la actualidad y que lo podamos comprender mejor a través de la comprensión del pasado y esa comprensión ese conocimiento de la actualidad y del pasado que lo podamos proyectar hacia el futuro para resolver los problemas que estos cambios nos estén planteando y también aprovechar las oportunidades que no todos son problemas en relación con los cambios eso es lo que importa no tanto como llamamos o dejamos de llamar a una unidad cronostracográfica y el cambio climático es importante como decía antes debemos tomar medidas para mitigarlo pero no es la explicación de todo lo que ocurre y para terminar como un poco como colofón como ejemplo de lo anterior para ciertas cosas como estas de las inundaciones y los deslizamientos tal vez sea conveniente no mirar tanto al cielo y mirar también más a lo que está ocurriendo en el suelo y con esto creo que termino sí señor pues muchas muchas gracias